Constelación Sonora Argentina, para muchos puede sonar a un tema astronómico. Bueno, pues no lo es. Lo cierto es que está relacionado con la música y con los docentes que se reunieron con los artistas para lanzar esta plataforma. Una red para visibilizar el trabajo de los músicos que en plena pandemia están, la mayoría de ellos, atados a las plataformas virtuales. Hablamos con Adriana Wechler y esto nos contaba de la plataforma. Constelación Sonora Argentina es una red nacional y federal que pretende aportar al desarrollo social, cultural y educativo en el cual la formación artística musical colectiva juegue un rol protagónico. Es la unidad de muchos actores, fundamentalmente músicos, músicas, profesores, profesoras de música, familias que han atravesado junto a sus alumnos y alumnas, hijos de ellos, en lo que fue el programa de orquestas y coros nacionales para el Bicentenario. Muchos de ellos hoy en la Argentina se acercaron en esta necesidad de unirse que nos trajo la virtualidad y desde esos encuentros surgió la necesidad de conformarnos. Y nos pusimos ese nombre que nos parece que nos representa, que nos parece que además de generar vínculos en relación a todo el país, del norte al sur, del este al oeste, nos permite potenciar un modelo de trabajo que es el de la enseñanza musical colectiva. Nosotros consideramos que es muy importante, y más en este momento, que nadie en el país se quede sin la posibilidad de acceder a este bien cultural, a este aprendizaje que son las orquestas y coros, solo por haber nacido en algún lugar más vulnerado de la Argentina. Y como consideramos que es valioso en las infancias y en la adolescencia esta construcción colectiva de trabajo, es que vamos a apostar fuertemente, tanto en el lanzamiento de la red como en su continuidad, con acciones para que, bueno, haya oportunidades y que el Estado se pueda hacer presente en la esperanza de que volvamos a poder tener esta política pública educativa desde el Ministerio de Educación de la Nación.